también personas pero en realidad era simplemente el vía el objetivo era el sitio mismo de los rollos y eso está en el sitio del museo de Israel esa es la dirección pero simplemente basta con poner en google Israel Religion y llegan ustedes al sitio en donde está ahora esos 5 de los 8 manuscritos que tengo en mi colección los 5 son el rollo de Isaías la versión completa el rollo del Habacuc el rollo de la guerra el rollo de la comunidad y el rollo del templo ahora les voy a explicar cuál es el modelo que nosotros ocultamos cada rollo se presenta con un pequeño video en el que yo aparezco que explico en términos de un minuto minuto y medio qué es de lo que estamos hablando luego aparece un texto en donde en esta primera etapa está solamente en inglés incluso también no lo tenemos en breve lo tenemos solamente en inglés explicando de qué documento se trata y luego entonces lo que tienen que hacer no necesitan ningún doctorado tienen que hacer doble clic ¿si? sobre la imagen y rápidamente lo que va a aparecer es el rollo de Isaías ahora la imagen son 1200 megapíxeles que solamente con la tecnología de soporte Google podemos conseguir semejante imagen que ahora van a ver poderlo con semejante calidad una de las discusiones que tuvimos con los ingenieros de Google era que en su primer momento los ingenieros habían pensado que el visitante iba a poder viajar por el rollo como si fuera Google Earth y nosotros dijimos no, no es suficiente nosotros queremos crear la sensación que están viendo un rollo y dado que por ejemplo para los judíos es muy obvio el uso de los rollos como se lee en la sinagoga el Pentateuco de Moisés la Torah de Moisés pero no es algo muy evidente para aquel que no es judío entonces nos será muy importante que entienda el concepto de rollo ok ahora fíjense ustedes pueden por un lado amplificar la imagen que es aplicando acá el plus ahora lo vamos a hacer luego por ejemplo lo que pueden hacer es si hay una sección específica que quieren mueven sobre la regla y aparece exactamente las columnas 26, 28 en este caso que son las que yo marqué pero digamos por ejemplo que yo estoy buscando un pasaje en especial entonces como ven tenemos las columnas por un lado digamos la columna 46 y entonces viene la columna ahora la columna 20 ¿cuánto estoy? en la 47 y ven que nosotros acá señalamos que es equivalente al libro de Isaías ahora yo por ejemplo quiero un verso específico como ven vamos a buscar ahora entonces anotamos así me tiene que permitir columna dijimos ok columna dijimos 47 ahora lo que quiero yo es un verso específico que es por ejemplo que es por ejemplo capítulo 57 vamos a un segundo no porque quiero mostrarles otras cosas entonces ok dijimos 97 y una vez que están ustedes en esa parte del texto decidan mejorar la tecnología entonces fíjense lo que sucede el texto está escrito en hebreo digamos que ahora yo quiero leerlo con más precisión entonces ¿qué dijimos hago? aprieto ¿cómo se dice? la lupa ¿no? si acercamiento acercamiento y entonces ahora ustedes cada vez más aprietan si no van a poder seguir viendo más detalles sigamos abriendo piensen que ningún ojo humano puede verlo de esa manera es decir cuando los investigadores vienen y tienen acceso al original no pueden verlo de esta manera yo lo puedo hacer en cualquier lugar de la tierra no tengo que venir físicamente a Jerusalén les voy a mostrar por ejemplo algo para que vean lo que se puede llegar a descubrir vayamos al comienzo donde está Isaías donde comienza el texto vamos a ver el comienzo mismo es algo de no creer yo para mí es ciencia ficción que tengo que reconocer ¿si? y y no creer no creer no creer no creer Gracias.